2021 está terminando, así que hoy veremos cuáles son las mejores cajas. Hola, ¿qué tal? Semar aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy vamos a evaluar lo que nos trajo cada una de las cajas y las estructuras y el impacto que tuvieron en el juego. Vámonos directamente a la tienda, vámonos primero por las estructuras, empezando por la estructura de Enero 2021, la estructura de Blue Eyes Evolution. Esta caja no trajo ninguna carta nueva que se usara realmente, pero sí te reimprimió varias cosas que jugadores Blue Eyes sí quieren. De hecho, incluso te reimprimieron otra que venía en otra estructura para que no tuvieras que comprar la otra estructura. Entonces, simplemente esta estructura se compraba por tres para los que no tenían ninguna de estas cartas. Además, ya sea que se usen a uno o dos copias y listo. Pero como dijimos, ya estas cartas ya estaban. Más que nada fue por el alternativo que nos regalaron durante la campaña del aniversario. Vale, luego tenemos el Stardust Nexus que fue hasta mayo para la WCS, para el gran torneo KC. Y este fue de los primeros que trajo una habilidad que ayudaba muchísimo, ya sea a la invocación del monstruo, que este es el caso, o para la consistencia del deck. Aquí fue donde empezaron a sacar ese tipo de habilidades muy buenas, que espero que siempre hagan, que de hecho estuvieron haciendo por mucho tiempo del 2021. Y esta nos trajo, pues, no un deck competitivo, nunca entró al meta, pero sí para los que quisieran jugar el deck de Stardust es muy bueno, ya que te trae el sincronizador de basura más el buscador. Esta sí es una nueva carta que, si quieren, por tres. Y bueno, ya con la habilidad, sacas fácilmente al Shooting Star Dragon en un solo turno. Y bueno, dije que nunca se usó en el meta, pero sí se usa en farmeos. Vale, nos vamos a la siguiente, Rise of Gaia, otra que trajo una nueva habilidad, y en este caso lo hizo muy, muy consistente. Ya que, en sí, la carta que hace consistente al deck es esta, Gaia Galopante. Te saca una pieza del combo que te haga falta, pero, obviamente, tienes que sacar la carta. Entonces, la habilidad simplemente regresa una carta al deck, y te saca esta carta, y ahora sí, ya puedes empezar a buscar, ya sea el dragón que te hace la fusión, o ya sea el Gaia que te invoca a los dos monstruos, y así puedes sacar cualquiera de las dos fusiones. La principal es la nueva carta, ya que puede activar su efecto en el turno del oponente, destruyendo una carta del enemigo. Pero sí, esta sí trajo muchas nuevas cartas, que fueron muy, muy buenas para el deck, y además, el deck sí vio competitividad. De hecho, sigue siendo muy bueno, podría estar todavía dentro de la tier list, pero, obviamente, sube, baja, dependiendo de lo que esté dentro del meta. Spoilers, este yo creo que va a ser la mejor estructura, ya que, bueno, las demás, pues, no vieron competitividad. O no mucho, por lo menos. Luego tenemos en agosto, Evil Domination, la cual, pues, esperábamos que el personaje nos diera también una habilidad muy buena para la estructura, pero al final no sacó nada, así que, pues, se quedó muy corto. La verdad es que no vale la pena, incluso la carta más usada es el Solid Soldier, pero ya es una reimpresión. Ya está en una caja y otra Selection Box. Luego, en septiembre, con el nuevo mundo, con Arc 5, vinieron los Magician Arc, que esperamos que sea igual que la estructura que salió con el mundo de Sexal, la cual, si se usa una o dos cartas, pero únicamente porque luego salió soporte. Entonces, esperamos que pase lo mismo, que luego saquen más Magician Péndulo, y que así ya sean los dos Magician Péndulo UR, o solamente uno de ellos, dependiendo de qué escala o no os haga falta, se haga útil. Pero, como dije, es una estructura que sigue esperando. Así que, pues, bueno. Luego nos vamos a DDD. Esta estructura, igual que la de Blue Eyes, reimprime muchas cosas importantes que quieren a tres las personas que no jugar DDDs. Por supuesto, no reimprime todo. Entonces, sí o sí tienes que ir a la caja de todas maneras. Seguramente sacarás una copia de estas dos. Y ya con esta te abarras un poco de gemas, nada más mil gemas, para sacar una copia, otra copia. Así que simplemente lo vemos por ese lado. Y de nuevas cartas, creo que las únicas que están usando son estas dos. Y esto, si es que usas la versión Péndulo. Ya que en realidad el deck se usa de dos maneras, con y sin Péndulos. Bueno, hay un Péndulo que sí lo usas, pero como efecto de monstruo nada más, que es de la caja de D. Y este sí vio competitividad, pero nada más lo vio por muy pocas semanas. Entonces, más o menos queda por ahí. Luego nos vamos a Cyberstyle Extreme, que este fue finales de este año. Esta es la más reciente. Y esta nos trajo el Cyberdragón Nova, al igual que el Nashter, lo cual hace muy bueno al deck. Y también te reimprimieron cartas muy importantes para el deck. Ah, también la fusión, perdón. Entonces es una muy buena estructura, también para los jugadores Cyberdragones. Pero el deck tampoco vio competitividad. Siguen esperando a la evolución del Cyberdragón Nova, el Infinity. Esperemos pronto lo tengamos. Entonces, ya hablando de todo eso, yo creo que sí, Rise of Gaia es la mejor del año. Y ahora sí nos vamos a lo que son las cajas de este año, empezando por Infinity Ray, la caja que salió el último día de diciembre, primero de Enero en Japón. Este caja nos trajo muy buenas cosas. Nos trajo la reimpresión del dragón Levionero, el cual muchos estaban esperando. Y también nos trajo dos exits muy buenos, que hasta la fecha se siguen usando, de los mejores rangos 6 y de los mejores rangos 8. Pero no nada más eso, antes de las banlists, el deck de Star Seraph era muy muy bueno. Las Silla Gamer hacían sus destrozos en combinación a otros decks. Y también tuvimos un exit que en el momento no se usó, pero luego, en una futura caja, lo recordaremos. Así que, con esta empezamos muy bien el año 2021. Luego nos pasamos a Photon of Galaxy, que a primera instancia, pues, el deck principal no fue tan guau, a muchos les encanta, pero en realidad no tocó competitividad. Lo que sí tocó competitividad son todos sus exits SRs y URs. Absolutamente todos tienen utilidad. Incluso este que casi no se usa, pues sí, sí es útil para los que pueden sacar rangos 3. Entonces, la mejor carta para sacar, digamos, staples, digamos, los exits, pues, dando así una de las mejores cajas que puedas comprar, por lo menos, por una vuelta. Luego nos pasamos a Antinomic Theory, la cual, nos trajo, ahora sí, el tifón del espacio místico. Al fin. Una nueva staple para el 2021, que obviamente, ve mucha jugabilidad, pero además de eso, también nos trajo el deck de los tejes que siempre quiere tocar el meta, pero no ha podido hacer. Básicamente es como el hermano menor del Gaia, igual que le están rascando. Pero para también, esta cajita trajo el Water Exit. Bueno, parte del Water Exit, más bien. Ya prácticamente para terminarlo, en conjunción con algunos exits que ya habían antes, en conjunción con este, divas, y por supuesto, el personaje de Shark, y su habilidad para cambiar los niveles. Ya les dio la consistencia esta caja. Vale. Luego tenemos Thing of Harpies. La anterior mini caja es de las mejores para dar una sola vuelta. Esta es de las mejores para crearte un deck competitivo. Digo de las mejores porque también hay otras cajitas por aquí. Pero lo bueno del deck es que puramente sale farmeando y con una sola mini caja. Te armas absolutamente todo y además la cajita también nos incluyó el Vórtice de Relámpago. Un pequeño Raigeki para darnos el sabor. Vale, nos vamos a Eternal Stream. La cual la verdad sus arquetipos no vieron absolutamente nada de jugabilidad. Y que al final la única carta que, bueno, las únicas cartas que se jugaron es el Excalibur si es que tienes un deck guerrero y también la formación del fuego Tenki. Esta únicamente para los decks que tienen guerreros bestias que en su momento el deck de Fire King si vio jugabilidad. Entró de hecho en el meta pero igual por muy pocas semanas. Así que, pues bueno, solamente una sola carta prácticamente esta tiene. Y luego nos vamos a The King of Vermillion otra mini caja que se volvió competitiva. Esta es la primera caja que nos trajo también una habilidad que venía muy bien para uno de los decks que fue para Jack Atlas y así hizo muy consistente su deck. Tanto que tuvieron que luego nerfear la habilidad bajarle un poco la consistencia. Hoy en día debido a eso ya esta caja pues ya no se está usando tanto. Digo, los resonadores siguen estando decentes pero ya no son competitivos y bueno, trae algunos Syncros decentes el problema es que no hay muchos decks que puedan hacer estos niveles así que se quedan en espera también. Luego nos vamos a Darkness Gimmick la caja de los Gimmick Puppet la cual tampoco vio nada de competitividad no hay ni una sola carta ni siquiera el Neospacial hizo algo esta es una reimpresión que si se usó en los Blue Eyes pero reimpresión de Selection Box la única carta que si vio jugabilidad es el Ex Escarabajo para todos los decks que podían sacar rangos 6 ya que como habíamos dicho había un Exit muy bueno en la caja de Año Nuevo pero que requería cambiar un Exit insecto de rango alto para poderlo invocar entonces este hacía este trabajo y ya con eso podíamos sacar al Rhinoceronte Digital Bug y con él ahora sí hacer algo pero en sí la caja se quedó muy atrás luego de esto tuvimos un gran hueco no hubo caja solamente sacaron la estructura de los héroes malvados y esto simplemente para que no dejaron un hueco vacío a la hora de sacar la siguiente caja del nuevo mundo entonces esperaron para la siguiente mini caja la cual fue la de los Cronomalis y este tampoco vio competitividad excepto por la carta del Guardián Gorgónico esta carta para los decks rocas que pueden sacar niveles 3 ejemplo Magnets a ellos si los impulsó para de vez en cuando estar en el competitivo básicamente otro hermano de Gaia entran y sale del competitivo vale nos vamos a la siguiente ahora sí el nuevo mundo Pendulum Genesis esta caja nos trajo muchos arquetipos de todo tenemos es la caja ensalada pero del cual la verdad es que no se está usando nada digo actualmente se está empezando a usar esta pero está por definirse si realmente se necesita dos manadas para los Odais si es importante pero la única carta que está viendo jugabilidad por el momento es la diva lo malo es que todo su deck está en otras cajas antiguas así que pues bueno solamente es una carta y cuidado porque puede ser que también el Ebon se ha jugado muy pronto vale nos vamos a Idea Farmageddon con los DDDs el cual como dijimos si vio competitividad pero por muy poco tiempo así que suponemos que no se puede contar eso lo que si vio competitividad es el deck de los DDDs gracias a la nueva habilidad que trajeron para Aster Fenix con el reloj del destino te saca el reloj te saca un tifón muy buena habilidad por eso es que los Destinies si llegaron al meta y siguen estando en el meta luego pasamos a Caotic Soldier una caja que muchos teníamos muchas esperanzas pero que fue la primera caja que trajo una habilidad del estilo de las otras pero que en realidad no se convirtió en meta si fijan todas las habilidades llegaron a ser algo incluso la de Shooting aunque no se convirtió en meta tampoco vio jugabilidad y no sirve para farmeos pero la de los soldados del brillo negro se quedaron muy atrás como que le hizo falta no pudieron darle ese impulso entonces la caja se quedó muy atrás lo único útil fue la reimpresión del libro de la luna la cual era de Selection Box y ahora si nos vamos a la última caja del año Force of Infinity la cual si está habiendo jugabilidad gracias a los Avis Actor por supuesto todavía falta por definir realmente por el momento está como tier 3 pero puede ser como muchos dicen que este le pase igual que los de Death el cual nada más quede una o dos semanas y luego se vaya si pregunto en mi opinión yo creo que si están en el meta o por lo menos van a ser el cuarto hermano de Gaia entrando y saliendo del meta y bueno al final si se fijan los decks que se convirtieron más en competitivos casi todos son de mini cajas las cajas grandes traen una que otra carta usable básicamente las que tienen las portadas son las únicas útiles de cada una y las mini cajas es para construir tu deck Force of Infinity te da los Avis Idea of Armageddon te trae bueno aquí si nada más tienes que ir por una sola copia de los Destiny Heroes el vermino en su momento también fue bueno Sing of Harpies ya sabemos que es lo que tiene va así que mi opinión 2021 fue un buen año ya que nuestros metas salieron de mini cajas buen año para las gemas pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios también díganme si les gusta este tipo de videos igual y puedo hacer otra retrospectiva de lo que fueron los personajes o los eventos o díganme ustedes que se les ocurre por en parte esto era todo muchísimas gracias gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal sereno hecho para lo que me parece de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links más noticias más filtraciones y nos vemos en la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!